Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx, acompáñame en las breves informativas. Bueno, pues hay queja por la sequía y es que resulta que la sequía y falta de lluvias mantiene a tres presas allá en Sonora en sus niveles más bajos. Esta, bueno, pues sequía que se acaba de presentar en esta época realmente está haciendo muchos estragos. Le falta agua a la presa, va a bajar mucho más y se va a poner crítica la sequía del Antón Selmo Fierro, quien es agricultor de aquella entidad. Uno de los embalses más afectados es la presa Álvaro Obregón, que dota de agua a ocho municipios del sur del estado de Sonora y que hoy se encuentra en 20% de su capacidad. El agua de la presa se va diluyendo y es donde se alimenta y alimenta todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Ya se alcanza a mirar la presa que ya está debajo del nivel, así lo destacó Arnoldo Soto, pescador de Buenavista en Cajeme, Ciudad Obregón, residente de aquel lugar. Y que, bueno, lamentablemente dice que ya están todos sintiendo y resintiendo los bajos niveles de agua de esa presa, por lo que las autoridades emprenderán acciones emergentes para poder hacerle frente a esta escasez de agua. Estamos preparados para atender desde bombear el agua de la presa hasta echar a andar los pozos auxiliares. Es un recurso vital, sin duda alguna. Nuestro principal motor de la economía en la región, así lo indicó Faustino Félix, quien es alcalde de Ciudad Obregón. Habitantes y agricultores señalan que esperan un verano muy difícil porque las lluvias, bueno, fueron escasas. Es preocupante, pues, cómo se encuentra el área de agricultura y ganadería. Es parte de la sequía y se esperan, pues, muy bajas las precipitaciones pluviales. Es una bendición cuando llega a llover, así lo apuntó también Patricia Martínez, quien es habitante de Obregón. Mientras tanto, la Comisión Nacional del Agua y Distrito de Riego del Río Yaqui cancelarán las siembras de verano, permitiendo solo irrigar cultivos perenes como frutales y alfalfa con agua de pozo. Actualmente, las presas hidráulicas de Sonora almacenan poco más de 3 mil millones de metros cúbicos de agua, el equivalente al 39% de su capacidad total. Así que, bueno, mientras en algunos lugares de la República Mexicana ya no queremos que llueva, en otros, por el contrario, están rogando para que llueva constantemente y puedan recuperar el nivel de sus presas porque los cultivos están en serio peligro. Son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo. Más adelante nos encontramos con más información. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas.